...empeñado en hacer el amor con ella y ella dice no, que hay que trabajar, que hay que hacer otras cosas y no renuncia a seguir besándoselo, pero se lo va llevando a la cocina y le dice no, tenemos que hacer otra cosa eso en donde está yo creo que un abanico de posibilidades de ella enorme de que quiere besarle, que quiere acostarse con él, pero que también quiere sacar dinero que le va a utilizar, eso me parece que esos tres momentos están magníficos, porque me parece que lo decías tú, el casting es de... Hay una escena graciosa que es cuando Víctor Ebril abraza a Jorge Saz con los dos paquetes de la charcutería en las manos, no deja los paquetes y entonces es un abrazo con... Ahí es cuando empieza todo eso Es que la primera vez que toca el timbre de Jorge Sanz y abre la puerta a Víctor Ebril le echa una mirada que ya se sabe que se lo va a comer, por lo menos se intuye Baje al bombón Con las guiraldas puestas en el cuello En este ambiente como de baja estofa y de vicio, me parece gracia porque claro, en vez de snifar que es lo que, venga ahora, ella lo que hace es oler los pasteles Y dice, no, claro, el olor de los pasteles es mucho más rico Pero porque todavía estamos, como tú muy bien decías, en algo de subdesarrollo Estamos en el subdesarrollo Y ya lo más que se compra son las castañas Claro, que las tira, ¿te acuerdas? Cuando se da cuenta de que Maribel ha estado con él Y un melón que tiene allí Suena poco, el melón cuando cae suena poco Es que no es un melón entero Un melón cuando se rompe, además creo que se rompe al caerse No está roto Ah, está roto, o sea, pega un empujón y ya está Bueno, pues yo creo que es una película A mí me parece que es una película magnífica Y sobre todo que venía a demostrar algo muy importante Que es que en un proyecto que pueden hacer para televisión Se pueden hacer cosas magníficas, ¿no? O sea, que en esa serie Había otras de la serie que eran muy buenas Es que alguien intuyó Y yo le quiero echar ese piropo a Pedro Costa Alguien intuyó que ese tema Estaría muy bien para un episodio de una serie de televisión Pero que tenía carne suficiente para ser una gran película Y esa decisión fue definitiva Pero una gran película Eso pasó con Donald Siegel en Código de Lampa Que era un telefil también y pasa a ser Una gran película que llega porque hay un productor Que sabe lo que tiene entre manos Un director tan eficaz como Aranda Y unos actores tan espléndidos como los que hay en este reparto Y un guión también Él ya había hecho otro episodio para esa serie ¡Gracias!